La problemática de la vivienda es uno de los déficits centrales, de la República Argentina. El trabajo cooperativo mancomunado tiene una eficiencia probada en la resolución del problema del hábitat. Yo soy parte del Movimiento Ocupantes Inquilinos, el MOI, que es una federación de cooperativas autogestionarias de vivienda y de trabajo. En sí, el MOI nace en torno al año 2000 en Capital Federal. Surge, en realidad, en la Facultad de Arquitectura, una cátedra de arquitectura que se empieza a meter en ocupaciones en el contexto de Capital, de las casas abandonadas y de mucha gente sin casa que se empieza a meter en los edificios. Y uno de los ejercicios que se hacía era cómo se convertía esa situación no habitable en una condición de vida digna. Y bueno, la estrategia que se encontró desde el movimiento fue las cooperativas. Las cooperativas de vivienda. Entonces, lo que empezó a ser gente organizada, es decir, sectores antes eran individuales que habían ocupado, pasan a ser sectores organizados que, de alguna manera, empezaron a colectivizar recursos para adquirir esos lotes, esas fábricas, esas casas que estaban en edificios. En torno al año 2000, junto con otras organizaciones, lo que se pelea en Capital Federal es una ley, que es la ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, única ley que hay en el país, que lo que hace es financiar cooperativas por ser personas jurídicas, si tienen capacidad de recibir recursos, financia esta ley equipo técnico, mano de obra especializada, suelo y materiales. Entonces, lo que empezó a hacer nuestra organización fue consolidar estas cooperativas. Esta es una etapa en la cual se adquieren terrenos y empiezan a construir, nosotros decimos la etapa ya con ladrillos de la organización, que lo que empiezan a ejecutar con esta normativa. Lo que empezamos a hacer nosotros, de que acá viene de donde aparece Casa Base, su cooperativa de trabajo, es la mano de obra calificada que ejecuta las obras. En el MOI hay cuatro ejes fundamentales. Uno es que es la autogestión. Nosotros le decimos autogestión, para nosotros es una palabra profundamente política porque tiene que ver con... Para nosotros la autogestión es con el Estado, es la capacidad que tiene nuestra clase trabajadora organizada de administrar, producir, crear normativa, crear vivienda, generar políticas. Y eso es una de las cuestiones principales que tiene nuestra organización. Después otro de los ejes que tiene es la ayuda mutua. Cada familia tiene una cantidad de horas. Cada familia que está inmersa en la cooperativa de vivienda tiene una cantidad de horas que tiene que trabajar en la obra. Si lo que nosotros contamos es, si en la obra está cuantificado que es la obra peón, que es la que no necesita calificación, es la que pondría la ayuda mutua. Y el tercer eje es que nuestras cooperativas son de propiedad colectiva. Es decir, pertenece todo a la cooperativa, no a personas individuales, lo cual para nosotros es una garantía. Es decir, no lo pierden en el mercado, no lo rifan en una hipoteca. Y el tercer, el último eje, el cuarto, es la integralidad. Es decir, en el MOI hay programa de insensión comunitaria, es decir, con los externados del Borda, los psiquiátricos del Borda, están los bachilleratos populares, están las áreas del rubro gastronómico, textil, digo, la cooperativa de trabajo. Entonces, bueno, ese núcleo es lo que tiene el movimiento, desde a donde cada compañero empieza a encontrar un área de trabajo y empieza a funcionar. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.